Ay pobre meca, ese me mira con la mirada Que mejor que un gorro de paja Me mira con la mirada Vos sos un iluso, cada vez que yo te pego No vas a rapear conmigo Porque te supera el trueno No cantas hermano, pero yo lo hago mas bueno Y tu entonación me la paso Por lo hue... Habla de mis viejos, de mis padres De serio ¿Me escuchas de eso? Bueno gente, hoy estamos en un nuevo video Junto a mi amiga, Jaivy Rodríguez, hola Bueno Jaivy, no te conté de que va a ser este video O va a ser algo distinto Por eso estoy así, chimposeando El video se llama Momentos divertidos de trueno Como saben, a nosotros nos gusta mucho trueno Como nos gusta vos, como nos gusta Dani Aunque nos digan él, siempre les gusta trueno Pero bueno, nos gusta, así que vamos a revivir Momentos divertidos de trueno A ver, a ver Igual siempre trueno lo veo como serio, ¿no? Si, bueno, vos tenés un momento divertido No, no lo viste, así que... ¿Vos sabías que trueno era... te había contado una vez que era youtuber? No Bueno, cuando era chico tipo 14 años era youtuber Por algo que lo cargan a veces en algunas competencias No sabía Hacía video reacciones y video blog y esas cosas Ah, creo que sí me lo habías comentado Pero... Acá, en este principio ya arranca como youtuber A ver Bueno, bueno gente, vamos a ver qué onda Gente, antes de arrancar el video Vamos a mandar los saludos prometidos A la gente que nos sigue en nuestro Instagram Que comenta Y también la gente que no tiene Instagram Y comenta los videos de YouTube Este saludo es para Agustín Daniel El segundo es para Samuel Gómez Para Luis Javier Romero Y el último es para Julián Sánchez Bueno gente, si quieren un saludo muy fácil Los siguen en nuestros Instagram Que están partiendo por acá Están activos Y van a tener su saludo Bueno gente, les quería explicar un poquito Por qué estuve tan inactivo Estuve tan desaparecido en el canal Ese es Valentín ¿Cuánto? Pasa, pasa mucho a trabarse Valentín está así como en la nada Y después ve Es raro verlo a trueno Trabarse No, no, siendo youtuber digo Ah, sí, obvio Me resulta raro Porque siempre lo veo arriba del escenario Y eso Y siempre uno lo ve como con pinta así de... Mala onda, ¿no? Sí, es como que no me hables pues Y ahí está todo re amoroso Sí, sí Hoy estoy hecho un pelotudo Así que se van a divertir Hoy el de la boca Se va con la boca rota Su Kacha Netoque MKC Trueno Como yo lo como Como yo no corro poro bobo Como borro a todos esos raperos Plim palino toro Tickety, microphone Hijo de puta Mi estilo de hoy Muchas gracias a todos los chavales Hostia puta, tío En la vela la apagabas Ya soplaste el pastel Ahora mordida La putiza en la cara No se dieron cuenta No es buen rapero No me representa No ganó ninguna competencia Porque no es freestyler Era el lema rapero Ja, ja, ja Ahora que se trabo, pendejo No es jame, jame, jame Me lo paso por la huevo La primera es que batallamos Y me dice más ganada Ey, decíle, bro Yo, yo, yo Ey, qué bajo, pero no Qué bajo, pero no Eso fue horrible Ya lo siento La mera Si no estás con mi viejo La cara, la cara ¿Qué quieres que diga? Pero no, qué bajo, pero no Eso fue horrible Ya lo siento La mera Si no estás con mi viejo Te roban la billetera Termina con el culo roto Igual que si cayera preso Igual que si cayera preso Me purifico, luego me hidrato Porque se nota que sos innovazo Tu flow está vacío No, mejor yo saco Dice que va a superarme Que va a ser el mejor De todos los tiempos Ya lo que sí Es el primer raperito Que me supera el triple tempo En España o en México En España o en México Me la gritan A donde sea que yo soy Y si no voy a Argentina Y no me la gritan Es porque todavía no voy Lo corta justo que está terminando la rima No sé si Lo cortó, ¿viste? Me hago Silencio, por favor 146 ¿Sabes que me quedé super pensativa? ¿Qué? Por como dijiste la hora La hora no, eso 147 No, siento, dijiste 147, dije Pero yo estaba analizando Si de verdad se decía 147 O sea, yo tampoco había caído en cuenta Lo voy a revisar Y va a poner el coso para atrás A ver qué dije Yo sentí que dije 147 Yo estaba En ese momento dudé Dije ¿Cómo se le ha dado los números? En una de esas me equivoqué Puede pasar 146 Yo sentí que dije 147 Yo estaba En ese momento Tú sabes cómo viene, cómo va Ya, 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 ya Tú me fuiste para México Para el ataque de parapléjicos De machado a chile hijo de puta No entiendo tu léxico Y vos en vez de hablar mierda de mi medalla No hubiese rapeado como un perro Yo veo un caballo ahí A caballo regalado No se le miran los dientes Pero mira este caballo papi Lo tiene relucientes Mi ropa te gusta Entonces te doy mi gorra Me mira con la mirada Como Luffy que es el mejor Porque ochocientos capítulos después en Japón Sigo siendo furor Ay Buey Él está en Japón You know You know You know Habla de mi viejo De mi padre ¿De serio? ¿Me escuchás de eso? De mi viejo Habla de mi viejo A veces cuando va tan rápido la batalla No prestás esos detalles de atención ¿Me entendés? Cuando arranca Vos te pensás muy bueno Ya rapeé como el Nachito Así que mejor que te quedes tranquilo Tercera derrota consecutiva en la liga ¿Lo podés creer? Ya empezás a re mal Veíste Tercera derrota Nah Chupo nuevo amigo Rapeamos re zarpado Este es un rapero Para mi que no es rapero Dando un beso en la poronga Te gustan las venas ¿Qué vas a decir? Ni de saber Bafa el pan Prendi Ni de sentir Guacho Estoy hecho un idiota Él tiene un tema Y se llama La Salamandra Con ese nombre tan tonto Ni ganas tan de escucharla Cada vez que yo saco ritmo De repente Es bueno Ya, ya Que de la liga Así bien Puedo hacerlo más tranquilo Cuando entro en este juego No van a poder competir Cuando yo lo hago de nuevo Yo me llamo Dominic Y rapeo de nuevo Yo rapeo despacito Porque me faltan los huevos A tu voz la voy a matar Soy grave Y voz en disminuendo ¿Alguien entendió algo? Le falta crecer Para enfrentar a este gordito Tu carrera no existía Pero igual la dinamito Pero igual la dinamito Me quiere igualar Este volumbrito Hola soy Sony Como no consigo gritos Me pongo a cantar Porque yo lo necesito La pego con el flow Ganarme Vos sos un iluso Vos sos un iluso Cada vez que yo te pego No vas a rapear conmigo Porque te supera el trueno No cantas hermano Pero yo lo hago más bueno Y tu entonación Me la paso por lo bueno Tu ya te cagaste solo Y desde ahora en adelante Vas a estar en situación de abandono ¿Qué dijiste? Lo entendí Ni una rima sola Pero siempre antes de dormirte Hay algo que vas a escuchar Che Trueno solo hay uno Y eso nunca va a cambiar Ganamos la God Level Mientras te pisamos la cara Y ustedes dos son como un mate Porque no me se van nada Es que no es imbécil para la gente Me confunde con Kendrick Lamar Hijo de puta Bueno Esos fueron los momentos Más divertidos Me hubiese gustado ver más de Cuando eras youtuber Más personal Ah, más de youtuber Más de youtuber No tanto de batallas O sea, como comenzó el video Pero igual ¿Sabes qué? Me pareció divertido ver los gorditos Todo chiquito Sí, cuando era chiquito Lo que yo siempre decía No era nada fácil Era un gordito ahí Que rimaba Y hasta ahí Bueno gente Hasta acá el video de hoy Espero que les haya gustado En los comentarios Dejen qué video quieren que reaccionemos Por acá abajo están nuestros Instagram Para que nos vayan a seguir Es muy importante que nos sigan Porque siempre estamos activos Además de mandar saludos en los videos Por acá está apareciendo un Instagram Que es de los dos Que subimos contenido De las reacciones A ese Instagram Así que vayan a seguirlo Dale like al video Suscribite Y nos vemos en el próximo video Bye Este saludo es para Agustín Daniel Este saludo Este saludo es para Agustín Daniel Es un Instagram personal Que tenemos Uy, hijo, qué cosa Eh